Venga, vas Te he visto, te he visto Que no, que no están acorralando No puede ser que se nos huelen, tío Que se nos están colando por dentro Hostia, el respawn, no ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, que estaban respawneando aquí justo Que me he aparecido Y me ha aparecido su respawn ahí, tío Es que este juego está mal hecho, tío Es que este juego está mal hecho, tío No puede ser que yo haga, eh Que no puede ser que yo pase por el spawn así Y pase esto, tío Hey, buenas a todos, buenas a uno Hoy día de Cold War, bien, estamos aquí en En este juegazo, tío Es un juegazo esto, ¿cómo no le va a gustar a la gente esto? A ver, compañero Es que también por todos los blasts Y la peor de todo es que mi equipo no avanza Si el equipo no avanza, pues la cosa, lógicamente Tampoco avanza, claro Es que están... Uno menos Pero cómo me ha dado si ya había girado Es que ya había girado Estas cosas, tío, me da una raiva Vamos a ver, si ya ha girado Me voy a explicar por qué con yo no le matan Venga, avanzad aquí, pues que no avanzáis No Ahora soy yo el que me voy para atrás Un momentito, por favor, dejadme descansar Tiempo de misión iniciado Granada aturdidora enojada Es una escuela, es una escuela He visto a uno por aquí Te he visto, te he visto Que los demás te van a dejar pasar Pero yo no te dejo pasar Que nos están acorralando Nos acorralan No puede ser que se nos huelen, tío Que se nos están colando por dentro Hostia, el respawn ¿Qué? 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 O sea, que estaban respawneando aquí justo Que me han pillado He reparecido Y me ha aparecido su respawn ahí, tío Es que este juego está mal hecho, tío Es que este juego está mal hecho, tío No puede ser que yo haga, eh Que no puede ser que yo pase por el Spawn así Y pase esto, tío Se van a cagar ahora con el artillero Bueno, a no ser que A no ser que muchos de ellos estén con él Claro, no mueren, no mueren ¿Pero cómo es que se me acaba el combustible? ¿Pero si llevo aquí nada y menos? Ah, que hay gente que está aquí Que claro que no se le ve, tío Me parece que tiene un puto artillado, tío Que tengas que ir así que no... Tengas que ir con un artillado que no se ve nada Bueno Aún así, ni tan mal me ha ido Y creo que también ha servido para que mi equipo remunte un poco Lo que da es que el equipo iba bastante mal Y ahora con esto, este empujón Bueno, quiero pensar que... Quiero pensar que nos ha venido bien O tal vez no, ¿sabes? Ah, 18-6, bien, voy primero el equipo Me acabo ese... No importa, me perdí el equipo Se nos cuela, se nos cuela, se nos cuela Se nos cuela Es que mira que sabía yo que nos estaba colando a uno, tío ¿Por qué me han disparado? Que no puede haber nadie ahí Que no puede haber nadie ahí, tío Es que hay un tío ahí campeando, tío Es que no se puede, tío Y reaparece que hoy tengo uno aquí Que no me da tiempo a reaccionar No me da tiempo a reaccionar Como sigue aquí, me cago en Dios No, ha cambiado de esquina, tío Por favor, tío No me digáis que esto es normal, tío Que no Y ni así, tío Al final me ha matado Pero es lo que le ha costado al chaval Tú, me he quedado muy loco Con la... Con la jugada de respawn Vale, está respawn A Raín, todos ahí Bueno, bien, bien, bien A ver si aquí ¿Habéis visto eso? Que le he pillado justo en el respawn Que le he disparado Que le ha dado encima Y no la ha matado Venga, muerto Tonto No Y me cago la granada Yuhu, qué bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedes ganar? Puedes ganar, digamos, positiva Bastante bien ¿Pero no te vas feliz? ¿No eres feliz? ¿No lo has disfrutado? Pasa tú primero Que a mí me da la risa A ver en qué esquina Está campeando, tío ¿Qué es lo que ha cambiado el respawn? No está animado porque ha cambiado el respawn Bueno, espérate No le da una bala Vale, no puedo aceptar que he sido yo que he sido muy malo Aquí es el respawn O sea, aquí es el lag Esto ha sido lag Esto ha sido lag Esto ha sido lag no me jodas, ¿eh? Esto no he sido yo, ¿eh? Esta vez La otra spawn que rapazco aquí en medio del desktop Yo qué sé Eso nos van a ganar, tío Hay un tío atrás No sé ni qué es lo que me mata Llevo un punto que no sé ni qué es lo que me mata Es justo recargando Justo recargando Me pilla y no puedo cancelar la recarga 30-18, es que Es una buena partida, un 30-18 Pero... Ostras, tío Cuesta disfrutarlas, tío Ha sido una partida muy igualada Bueno, como todo Lo que tiene el skill de smartmaking Que todas las partidas son igualadas Tiene 86 Está bastante bien, ¿no? No sé, gente No sé qué vosotros qué pensáis de este... De este cost, la verdad A mí, la verdad, es que me... No sé Tiene algo que no acaba de Pero bueno Aún así, no ha sido una mala partida Un 30-18 Bastante bien Espero que os haya gustado Votadlo positivo Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao